Hasta donde podemos saber desde un punto de vista puramente científico, la vida humana no tiene en absoluto ningún sentido. Los humanos son el resultado de procesos evolutivos ciegos que operan sin objetivo ni propósito. Nuestras acciones no forman parte de ningún plan cósmico divino y si el planeta Tierra hubiera de explotar mañana por la mañana, probablemente el universo seguiría su camino como de costumbre. Hasta donde podemos decir en este punto, nos echaría de menos la subjetividad humana. De ahí que cualquier sentido que la gente atribuya a su vida es sólo una ilusión. Sapiens. De animales a dioses. Yubal no Arari. Los mitos como respuesta a las grandes preguntas. Hubo un momento en la evolución de las especies en el que unos animales aparentemente insignificantes, los homo sapiens, empezaron a hacerse preguntas. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es la razón de mi existencia? ¿Qué son esos puntitos blancos que brillan en el cielo por las noches? ¿Por qué me duele la barriga cuando me como esa seta de color rojo? ¿O mierda voy a morir? ¿Por qué si hago chaca-chaca con unga-unga me empieza a crecer la tripa y las tetas y al cabo de unos meses me sale un bebé por ahí abajo? Ese tipo de preguntas, con las que los niños a partir de cierta edad, cuando comienzan a desarrollarse ciertas conexiones en el hemisferio izquierdo de su cerebro, se ponen a dar la vara todo el rato. Lo cuenta muy bien Siniestro Total en una canción de los años ochenta. ¿Cuándo fue el gran estallido? ¿Dónde estamos antes de nacer? ¿Dónde está el eslabón perdido? ¿Dónde vamos después de morir? ¿Qué son los agujeros negros? ¿Se expande el universo? ¿Es cóncavo o convexo? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Estamos solos en la galaxia o acompañados? ¿Y si existe un más allá? ¿Y si hay reencarnación? Dar con la respuesta a estas preguntas, como te puedes imaginar, no es fácil. De hecho, aquí seguimos, miles de años después, dudando de todo. Pero es esa capacidad de hacernos preguntas, de dudar de todo, la que nos hace humanos. Nuestra imaginación nos ha llevado a la cúspide de la pirámide evolutiva, haciendo que poco a poco hayamos ido evolucionando hasta convertirnos en un destructor de mundos. Y es que vamos por ahí provocando la extinción del resto de las especies de la naturaleza. Somos como la estrella de la muerte, aunque actuemos a cámara súper lenta. Durante mucho tiempo, la humanidad ha buscado respuestas a las grandes preguntas en los mitos y la religión. Los griegos eran unos cracks para esto, y se montaron un culebrón digno de una serie de Netflix que daría para varias temporadas. El caos originario del cosmos creó a Gea, la encarnación de la Tierra, y ésta hizo lo propio con Urano, que personificaba el cielo. De ellos nacieron los titanes, el más joven de los cuales, Cronos, terminó con la vida de su padre usando una afiradísima hoz que le había entregado su madre. Cronos terminó acojonado por haber usurpado el trono de su padre, así que para que sus hijos no hicieran lo mismo, se los fue comiendo uno a uno. Estia, Deméter, Hera, Hades, Poseidón… Así que cuando su mujer Rea dio a luz al sexto de sus hijos, Zeus, le dio el cambiazo a Cronos y le entregó una piedra envuelta en pañales, la cual éste se comió sin rechistar. Zeus creció a escondidas de su padre, en la isla de Creta, y de mayor se enfrentó a su padre en la Titanomaquia, una terrible guerra tras la cual se coronó como el nuevo rey de los dioses. Pero bueno, ¿alguien me puede decir que se fumaban estos griegos? Con estos, otros dioses, entre los que estaban los muchos hijos e hijas de Zeus, y otras criaturas mitológicas, los griegos podían generar un montón de explicaciones a los diferentes fenómenos que se iban encontrando por la vida. ¿Que el mar estaba revuelto y no podías salir a pescar? Pues era porque Poseidón estaba enfadado porque hacía mucho tiempo que no ibas al templo a rezarle y hacerle una ofrenda. ¿Que este año la cosecha era excelente? Debías agradecérselo a la buena de Deméter, diosa de la tierra, el grano, las plantas y la fertilidad. ¿Que empezaba a refrescar, los días se hacían más cortos y la caída de las hojas nos hacía ver que Winter is coming? Pues era porque Perséfone se había bajado al inframundo con su tío Hades. Podemos seguir con los mitos, que los haya montones y molan un huevo. De hecho, los nórdicos no tenían nada que envidiar a los griegos. Compitiendo con Zeus y compañía, montaron su propia serie, la cual diremos esta vez que es de HBO, ya que Juego de Tronos, al igual que la Tierra Media de J.R.R. Tolkien, tiene muchos elementos inspirados en la mitología nórdica. De la fusión del hielo y el fuego surgió Ymir, un ser que no era ni hombre ni mujer, sino ambas cosas a la vez, más grande que cualquier gigante que haya existido jamás. Pero Ymir no fue el único ser que surgió en el amanecer de los tiempos. También estaba Audumla, una enorme vaca sin cuernos, con cuatro ubres, cuya leche alimentó a Ymir y formó otros tantos ríos. La vaca lamió con su rosada lengua unos bloques de hielo y de ellos terminó saliendo Buri, el antepasado de los dioses. Ymir se echó a dormir y de su cuerpo nacieron varios gigantes. Buri tomó como esposa a una de las gigantes y...